Presidente, comenzamos entonces con los turnos de preguntas en esta comparecencia de prensa. Hoy participan los siguientes medios, la cadena SER, Expansión, Telecinco, Es Diario, TV3, El Confidencial Digital, El Diario.es, Clarín y Onda Madrid. Seguiremos este orden. Si le parece, por favor, a los compañeros que se identifiquen, comienza la cadena SER, Sus Servicios Informativos. Hola, buenas tardes. Inma Carretero, de la cadena SER. Me alegra de verle de nuevo, presidente. Quería preguntarle por los presupuestos. Me gustaría saber hasta qué punto cree compatible el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos con la política económica y, sobre todo, fiscal de Ciudadanos y hasta qué punto cree revisable esos contenidos del acuerdo en aras de un posible acuerdo de presupuestos y para buscar una mayoría en una eventual negociación con Ciudadanos. Por otro lado, el otro día en el Congreso le preguntaron por posibles recortes y usted habló de reformas. ¿Qué reformas se plantea el Gobierno y qué escenario maneja sobre la posible condicionalidad que pueda plantear la Comisión Europea para transferir los fondos de ese plan de reestructuración al que acaba de hacer referencia? ¿Qué condiciones cree que tendremos que cumplir los Estados miembros? Y, por último, me gustaría saber si apoya el plan de su vicepresidente Iglesias de limitar la gestión privada de las residencias de ancianos. Él ha dicho que el modelo actual está altamente precarizado, altamente privatizado y que es peligroso para la salud. Me gustaría saber si está de acuerdo con esta reforma. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ima. A mí también me agrada mucho volver a verla a usted y al resto de compañeros y compañeras en esta sala de prensa. Esperemos que, conforme vayamos recuperando esa nueva normalidad, seamos incluso muchos más los que están aquí presentes. Nos están acompañando, además, a través de los medios telemáquicos y, en este sentido, quiero agradecer, lógicamente, el trabajo que durante estas semanas ha estado haciendo la Secretaría de Estado de Comunicación en circunstancias tan complicadas. Bueno, son muchas preguntas. Vamos a responder a todas, a ver si puedo ser muy breve. En relación con si son compatibles unas propuestas u otras, las propuestas fiscales, las propuestas… Yo creo que tenemos todos que ser muy conscientes de que el parón de la actividad económica en nuestro país, como consecuencia del confinamiento, es un parón sin precedentes, sin precedentes. No solamente en España, en Europa y en el conjunto del mundo. Que la crisis del COVID va a traer también una crisis social y económica, que algunos españoles, desgraciadamente, están sufriendo ya. Pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es, no solamente absorber este shock, sino poner en marcha nuestro país. En la recuperación, en el crecimiento económico, en la creación de empleo, que es lo que veníamos registrando antes de que emergiera y eclosionara esta pandemia. Y, en ese sentido, todos tendremos que poner de nuestro lado. Y, desde luego, el Gobierno de España ha apelado siempre a la unidad. La unidad, hemos dicho muchas veces, salva vidas y la unidad salva empresas y salva empleo. Y creo que, si es tan justificado, en un momento dado, que pongamos todos de nuestra parte para lograr unos presupuestos, es, en estas circunstancias tan complejas, tan difíciles, tan extraordinariamente dramáticas como ha atravesado nuestro país. Y, a mí me parece que sería una muy buena noticia para el sector productivo, para los profesionales sanitarios, para los trabajadores y trabajadoras, para aquellas personas que van a sufrir las consecuencias de esta crisis, el tener unos presupuestos amoldados a la realidad económica y social tan extraordinaria que estamos atravesando. Con lo cual, nosotros, como Gobierno, tendemos la mano a todas las fuerzas parlamentarias dispuestas a echar una mano, a arrimar el hombro, para que España salga cuanto antes de esta crisis y recupere la senda de crecimiento económico y creación de empleo que teníamos hasta la emergencia de esta pandemia el pasado mes de marzo. Sobre las reformas y la condicionalidad que usted antes comentaba, yo he hecho una reflexión que me gustaría compartir con todos los partidos políticos, ya sean de derechas, de izquierdas, en nuestro país, en Europa, por favor, vayamos de la mano. No pidamos cosas que son contraproducentes, ya no digo para España, sino son contraproducentes hasta incluso para la preservación de un gran hito en nuestro continente y de nuestro proyecto europeo, como es el mercado único. La respuesta que está dando la Comisión Europea con esa propuesta es una propuesta sin precedentes, es un punto de inflexión en lo que es la respuesta a una crisis económica completamente distinta a la que se dio en 2008, sino que también es una respuesta que va en favor de una mayor integración, de un mayor compartir una respuesta común a un problema común como es esta pandemia, que aunque haya afectado a unos países más que a otros, desde el punto de vista económico y social, el parón es semejante en todos los países que pertenecen al mercado único y a la zona euro. Por tanto, desde el punto de vista de la posición de todos los partidos políticos, con independencia de que estén en el gobierno o no en el gobierno de España, están en gobiernos autonómicos, creo que debe ser la misma y debe ser la que está manteniendo de manera humilde España, junto con otros muchos países en el seno de la Unión. Reformas, condicionalidad, fíjese, este gobierno es un gobierno que durante poco más de 100 días, llevamos poco más de seis meses al frente del gobierno en esta legislatura que empezamos en el mes de enero, hemos hecho y hemos propuesto a las Cortes Generales amplias reformas, por ejemplo, de modernización de nuestro sistema educativo, de la formación profesional, hemos propuesto también un anteproyecto de ley de cambio climático que va a transformar nuestro modelo energético, por ejemplo. Hemos transpuesto directivas tan importantes como es, por ejemplo, el de los mercados de emisión de CO2. Hemos aprobado una nueva estrategia de economía circular. Evidentemente, estamos planteando respuestas en positivo a una crisis que ha acelerado muchos cambios que ya veíamos venir, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, no solamente de la educación, sino también de las empresas. Por lo tanto, nosotros estamos siempre dispuestos a las reformas, pero en una respuesta positiva a una crisis que tiene que permitirnos transformar en positivo este sistema económico que tenemos. Desde luego, el gobierno de España lo ha dicho claramente, nosotros lo que queremos es una respuesta inclusiva y sostenible. Sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y, lógicamente, laboral. Fíjese, una de las respuestas de calado, que muy probablemente sea una de las grandes transformaciones que dejemos para las próximas generaciones, es la utilización masiva que estamos haciendo de los expedientes de regulación temporal de empleo. En las anteriores crisis, ¿qué es lo que se ha hecho? Expulsar directamente a los trabajadores y trabajadoras. Ya no estamos haciendo eso. El 31% de la población ocupada en nuestro país ahora mismo está siendo mantenida con recursos del Estado. Quiero decir con esto que estamos innovando, que estamos planteando reformas que ya se hacían en otros países, por ejemplo, en Dinamarca, en Alemania, los expedientes de regulación temporal de empleo y que nosotros estamos incorporando a nuestra forma de plantear los trabajos en el ámbito laboral. Y, en ese sentido, creo que una de las buenas sendas que hemos iniciado es que esos ERTE, esos expedientes de regulación temporal de empleo, los hemos hecho de la mano de los sindicatos y de los empresarios. Y, en relación con la última de las preguntas, fíjese, ha habido incluso algunos presidentes autonómicos que han dicho, no sé muy bien, sobre las residencias de mayores. En fin, hay varias cosas que me gustaría decir. Como la sanidad y la educación, la dependencia y las residencias de mayores están en manos de su gestión de las comunidades autónomas. Pero el Gobierno de España no ha mirado para otro lado en esta crisis. Y no solamente porque hemos aprobado órdenes, sino porque hemos enviado al Ejército. Para que se haga una idea, durante esta crisis, desde el 18 de marzo al 17 de mayo, desde el 18 de marzo al 17 de mayo, el Gobierno envió al Ejército a realizar 5.200 actuaciones en residencias de mayores en toda España, en el marco de la operación Balmis. Mayor compromiso con nuestros mayores, con la seguridad de nuestros mayores, que ha mostrado este Gobierno, a mí me parece imposible, en el sentido de que hemos enviado hasta el Ejército para desinfectar y saber el estado de las residencias de mayores en nuestro país. Insisto, desde el 18 de marzo al 17 de mayo, 5.200 actuaciones en residencias de mayores por parte del Ejército. Y luego, lógicamente, todas las órdenes que hemos ido elaborando a lo largo de las semanas tan intensas que hemos vivido, desde el 5 de marzo al 19 de marzo, al 23 de marzo, al 4 de abril, y luego un fondo social extraordinario de 300 millones de euros que aprobó el Gobierno de España el 19 de marzo para paliar los efectos del COVID-19, reforzando las plantillas de las residencias de mayores y los centros de servicios sociales. Por tanto, ese compromiso del Gobierno de España es absoluto, absoluto con las residencias de mayores. Insisto, el Ejército, 5.200 actuaciones. En todo caso, creo que, y ha sido además compartido por todos los presidentes y presidentas autonómicos, que son los responsables de esta gestión, es evidente que algunas lecciones tendremos que sacar de lo ocurrido, y por eso creo que uno de los debates sobre la comisión de evaluación que vamos a proponer en el Congreso será tratar de ver de qué manera podemos resolver esta situación en las residencias de mayores que a todos nos ha preocupado a lo largo de estas semanas. Pregunta por Videoconferencia Expansión. Adelante. Mercedes Arrayer de Expansión. ¿Qué medidas relativas a la fiscalidad incluye el plan de industria de automoción y significa que renuncia a la subida del diésel que iban sus propuestos junto al resto de subidas de impuestos? ¿Va a proponer a Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo y ha solterado apoyos ya para ello? ¿Le preocupa que esto signifique que tiene que hacer ajustes, dos de los que no quiere hablar, porque están en esta posición? ¿Hay rebrotes en País Vasco y en partes de Cataluña? ¿Se ha ido demasiado rápido en estos casos para buscar su apoyo político? Y, por último, el caso 8M ha sido archivado, pero es un archivo provisional. En Italia, Giuseppe Conte ha sido interrogado por la Fiscalía. ¿Cree que puede reabrirse el caso y contempla tener que responder usted o algún miembro del Gobierno? Gracias. Muchas gracias, Mercedes, por sus preguntas. Creo haber entendido las cinco preguntas que me ha hecho en relación con el sector de la automoción. Mañana conocerán ustedes los compromisos que asume el Gobierno, que han sido acordados, además, con el sector, pero creo que más de 3.000 millones de euros puestos para recuperar a un sector tan importante que ha sufrido un shock tan evidente como consecuencia de la demanda me parecía necesario y ese es un compromiso del Gobierno de España. En relación con el 8 de marzo, evidentemente, todos los archivos son provisionales. Todos los archivos son provisionales. Por tanto, no hay noticia en esta cuestión que usted plantea. Y, evidentemente, nosotros somos un Gobierno que colabora con la justicia como no puede ser de otra manera. Y, en relación con la candidatura de la vicepresidenta económica del Gobierno a la presidencia del Eurogrupo, en primer lugar, a mí me parece que es un honor para España el que personalidades como Nadia Carbiño, en este caso, la vicepresidenta económica, no solamente por parte del Gobierno de España, sino por parte de muchísimos colegas europeos, suene con mucha fuerza para ser una candidata a la presidencia del Eurogrupo. Desde luego, pues, como comprenderá, el Gobierno de España estaría muy interesado, lógicamente, en ese tipo de responsabilidades. Y, durante estos días que tenemos hasta el 25 de junio, pues, lógicamente, hablaremos con todos los colegas para ver si madura esa candidatura. Pero, evidentemente, pues, yo la veo con, no buenos ojos, la veo con muy buenos ojos, esa candidatura. Y, respecto al otro, de los recortes, y, en definitiva, las cosas que usted ha dicho, vinculándolas con la candidatura del Eurogrupo, pues, honestamente, no, no, primera noticia. No he recibido para nada ese tipo de inputs por parte de los colegas europeos, me refiero. Informativos Telecinco desde la sala de prensa. Pregunta. Sí, hola. Buenas tardes, presidente. Soy Federico Molina. Quería hacerle un par de preguntas relacionadas con el turismo. Eliminada la cuarentena para los viajeros de la Unión Europea, ¿hay previstas algún tipo de medidas tipo control de temperatura en aeropuertos o pruebas rápidas para garantizar que no vienen contagiados? En caso afirmativo, si habría margen, ya que estamos a una semana para preparar esa contingencia. Gracias. Pues, muchas gracias, Federico. Me parece una, en fin, una de las preguntas que estamos, entre todos, trabajando a nivel europeo. Lo que sí que le podré decir que, desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que hemos venido haciendo durante estos últimos días es reforzar la sanidad exterior con las comunidades autónomas. Hemos estado reforzando la sanidad exterior, la vamos a seguir reforzando con las comunidades autónomas y, en definitiva, efectivamente, este es uno de los momentos más críticos porque la pandemia la tenemos controlada, evidentemente, en España. Ahí están los datos. La desescalada ha sido un éxito. Los datos son francamente positivos, mucho mejores de lo que yo inicialmente me esperaba a lo largo de estas semanas y, evidentemente, la apertura de las fronteras es un momento crítico para el cual nos hemos estado preparando. Y antes se ha comentado por parte de Mercedes a la cual no he respondido en relación con los brotes. Evidentemente, brotes va a haber porque el virus, como he dicho antes, está entre nosotros, continúa el acecho, no tenemos un remedio terapéutico, no tenemos una vacuna y, en consecuencia, lo que tenemos que es apelar a la responsabilidad individual. No podemos bajar la guardia ninguno de nosotros y nosotras. Y, desde el punto de vista institucional, a mí me parece que una de las buenas noticias es que estos rebrotes, cuando se han producido, los sistemas de salud de las comunidades autónomas los han detectado rápidamente, ya sea en el País Vasco, en Cataluña, en Murcia, cuando lo hubo en Totana, por ejemplo, o en otros lugares de nuestro país. Es decir, los mecanismos de detección precoz de esos brotes están funcionando afortunadamente bien y esperemos que mantengamos entre todos a raya al COVID. Pero, en todo caso, me gustaría volver, insisto mucho en esto porque me parece fundamental, las instituciones podemos llegar hasta donde podemos llegar, los profesionales sanitarios pueden llegar hasta donde pueden llegar, lo más importante es que todos asumamos esa responsabilidad individual, esa responsabilidad en primera persona para mantener a raya al virus. Pregunta ahora, es diario. Buenas tardes, presidente, soy Ana Martín del periódico es diario. Hablaba usted en primer lugar de la importancia de prepararnos mejor porque la amenaza del virus sigue ahí y si mal no tengo entendido hoy la propia presidenta madrileña ha anunciado que en esa reunión telemática, que además se nos anuncia como la última, le ha pedido un plan nacional para los rebrotes. La semana que viene termina el estado de alarma, nadie sabe muy bien qué pasará a la vuelta del verano, de cara al otoño, al invierno incluso. Quería preguntarle si usted en vista de que no ha habido reformas legislativas descarta para el futuro el uso nuevamente del estado de alarma como herramienta y en segundo lugar si me lo permite quería volver a insistir sobre el archivo de la causa que estaba instruyendo un juzgado de Madrid sobre la manifestación del 8 de marzo. Quería preguntarle si con este archivo considera que tanto usted como su gobierno quedan eximidos de lo que se refiere a la responsabilidad política de haber mantenido esa manifestación. Se lo digo porque en el auto la juez dice textualmente que las concentraciones de marzo incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública. Gracias. Muchas gracias Ana. En relación con la con la videoconferencia efectivamente y quiero además agradecer a todos los presidentes y presidentas autonómicos que hemos tenido en fin 14 videoconferencias he de recordarles que me parece que han sido 6 las que se han celebrado en los últimos cuarenta y tantos años de democracia y solamente en este semestre hemos celebrado 14 videoconferencias de presidentes y nos hemos quedado convocados a finales de julio para una conferencia de presidentes y presidentas presencial es decir el esfuerzo que ha hecho el gobierno de España y el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas por trabajar hombro con hombro en circunstancias tan difíciles como las que hemos vivido el conjunto de la sociedad merece mi reconocimiento y mi agradecimiento y así lo hago lo he hecho antes en privado a todos y cada uno de los presidentes autonómicos pero lo hago público también. En relación con el plan nacional de rebrotes en fin vamos a ver el gobierno de España ha aprobado un real decreto ley que ahora está pendiente de convalidación en las cortes generales que es el real decreto ley donde establecemos lo que llamamos los parámetros de esa nueva normalidad en donde establecemos los criterios de sanidad que nos han dicho tenemos que asumir en primera persona todos los ciudadanos para poder hacer frente y tener a raya al virus distancia social uso de mascarillas en definitiva todo lo que ustedes saben del real decreto ley. En segundo lugar durante estos meses lo que hemos hecho ha sido también engrasar y mucho la interlocución entre el ministro de sanidad y los consejeros y consejeras de sanidad en el consejo interterritorial que será el principal foro para evaluar desde el punto de vista multilateral la evolución de la epidemia sin perjuicio de que evidentemente el ministro de sanidad va a mantener una interlocución bilateral con todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas para seguir al segundo no al minuto al segundo la evolución de la epidemia y el que puedan surgir nuevos nuevos brotes. En fin nosotros hemos planteado un estado de alarma hasta el 21 de junio y hay que recordarle que el Partido Popular ha votado en contra de esos estados de alarma por tanto lo que le quiero decir con esto es que yo no rechazo el que en un futuro tengamos que volver a necesitar el estado de alarma pero no es mi intención espero y deseo además que no nos veamos de nuevo sometidos a una situación tan crítica como que justifique la aprobación del estado de alarma y por tanto lo que quiero poner en valor es la colaboración la cooperación y la coordinación que estamos desarrollando con las comunidades autónomas y con el ministerio de sanidad a lo largo de estas semanas tan críticas y las que vienen y por tanto creo que todos nos hemos pertrechado de suficientes recursos material capacidades inteligencia también porque antes no sabíamos desconocíamos la naturaleza de este virus ahora empezamos a conocerle de una manera mucho más certera pues tenemos instrumentos suficientes como para poder abordar esta nueva normalidad con más garantías pero evidentemente ese instrumento constitucional está ahí existe y evidentemente la respuesta que dará el gobierno será proporcional al desafío del mismo y en relación con la última de las cuestiones del auto simplemente decir que el gobierno respeta pues lógicamente las sentencias judiciales en este caso el archivo de una causa sobre el 8 de marzo y no tengo mucho más que añadir la verdad TV3 desde la sala de prensa buenas tardes presidente soy Albert Calatrava de Televisión de Cataluña primero durante la videoconferencia de hoy el presidente Torra ya ha anunciado que pedirán que Cataluña pase a fase 3 la semana que viene y no esperar al lunes siguiente me gustaría saber si cree usted que es posible atender esta petición o cree que es precipitado después presidente usted también comentó que una vez se superase el estado de alarma sería el momento de abordar cuestiones que habían quedado aparcadas como la mesa de diálogo puede asumir el compromiso que esa mesa de diálogo con Cataluña se va a convocar el mes de julio y por último si mantiene que quiere basar la legislatura en aquellos partidos a nivel parlamentario aquellos partidos que le fallecer la investidura como es el caso de Esquerra o del PNV o después de lo que vimos el viernes de las últimas votaciones de los gestos con Ciudadanos ya podemos decir que claramente hay un cambio de estrategia con lo que ello significa de riesgo algunos partidos como el PNV o Esquerra Republicana especialmente que ya han advertido que son del todo incompatibles con Ciudadanos muchas gracias pues muchas gracias Albert por sus preguntas en relación con la primera de leyes es verdad que ya ha dicho el presidente Torra que quería pasar a fase 3 que la totalidad de Cataluña en fin no me corresponde a mí corresponde en este caso a los expertos del CAES a las autoridades sanitarias el compartir esta cuestión con la Generalitat de Cataluña con la Consejería de Sanidad y en fin lo que ellos decidan bien decidido estará y por tanto yo ahí lo que he hecho ha sido a lo largo de estos meses basarme en criterios de expertos epidemiológicos y por tanto yo digamos que tengo poco que añadir a esta cuestión salvo reafirmar el que ha sido la ciencia la que ha digamos explicado justificado las medidas que hemos ido tomando desde el gobierno de España en segundo lugar en relación con la mesa de diálogo sí lo he dicho en muchas ocasiones desde luego no tendré ningún problema en que se celebre en el mes de julio entre otras cosas porque significará que esta emergencia sanitaria está definitivamente superada que será una extraordinaria noticia para todos y en relación con la legislatura y si Ciudadanos Esquerra el PNV en fin tenemos un parlamento tan fragmentado la ciudadanía lo que nos pide es que lleguemos a acuerdos las circunstancias yo creo que que ha atravesado la ciudadanía nos llevan a que evidentemente todos tengamos que arrimar el hombro fíjese es la primera vez en muchos años que se celebran conferencias de presidentes en los que están presentes pues todos los presidentes y presidentas autonómicos quiero decir hay una demanda vote lo que vote cada cual en sus contiendas electorales y vota partidos independentistas partidos recentralizadores partidos de izquierdas partidos de derechas partidos nacionalistas en fin de todos los colores ahora mismo hay una ciudadanía que lo que demanda ansía es unidad por parte de todas las fuerzas políticas y en ese sentido creo que esta legislatura necesitará también articular acuerdos transversales yo desde luego creo que y así se lo he dicho a la más Esquerra Republicana que nuestros compromisos para la investidura para la abstención que permitió esa investidura afortunadamente porque imagínese qué crisis tendríamos si no hubiéramos tenido gobierno en ese mes de enero pues siguen vigentes y vamos a trabajar en ellos a lo largo de los próximos años y ahí está por ejemplo retomar la convocatoria de la mesa de diálogo pero insisto creo que es muy importante la unidad de todos de instituciones de empresas de trabajadores de partidos políticos porque lo que tenemos por delante es recuperar el tejido productivo el empleo y sobre todo que aquellos que más han sufrido las consecuencias de esta crisis pues no se queden atrás tuvimos un gran ejemplo esta semana con la aprobación por parte de todos salvo la abstención de la ultraderecha de una gran conquista social como es el ingreso mínimo vital yo creo que eso es una muy buena noticia para el conjunto de la sociedad española y ahora lo que se trata no es solamente de hablar de aquellas personas que no tienen oportunidades y que tenemos que crearlas ahora tenemos que hablar de cómo reanimar la economía de cómo hacer que los trabajadores autónomos vuelvan al tajo de cómo hacer que los trabajadores y empresas vuelvan a recuperar esa senda de crecimiento y creación de empleo que teníamos antes de la eclosión de esta pandemia y desde luego el gobierno va a estar en eso en reconstruir y en recuperar y vamos a llamar a todas las fuerzas políticas claro que sí a todas porque lo dije en el congreso de los diputados este pasado miércoles no sobra a nadie lo que sobra en la política es el odio el insulto y la provocación pero en la tarea que tenemos por delante no sobra a nadie el confidencial digital adelante buenas tardes presidente soy Irene del confidencial digital en primer lugar quería preguntarle qué valoración hace el gobierno de que la fiscalía esté investigando al rey emérito Juan Carlos en segundo lugar habla usted de la educación como uno de los fundamentales para trabajar en esta vuelta a la normalidad y explica concretamente la vuelta a las aulas de colegio ¿hay algún plan para la vuelta en las universidades? se espera también que sea presencial podrá ser a partir de septiembre y ya por último hoy en la conferencia con presidentes autonómicos ha dicho usted presidente que podría haber una sorpresa positiva en la búsqueda de la vacuna ¿puede aclarar exactamente a qué se refiere qué información hay? muchas gracias bueno respecto a la última de las cuestiones de la sorpresa positiva me refiero a todas las noticias que están saliendo de la ciencia creo que en esta crisis en muchas ocasiones nos olvidamos de un elemento disruptivo que es el aporte de la ciencia el trabajo incansable que están haciendo los científicos los investigadores en el conjunto del planeta pero también en nuestro país yo quiero rendir homenaje y lógicamente reconocimiento a los científicos y investigadores españoles que en fin están poniendo todo de su parte para lograr esa vacuna cuanto antes en fin creo que esto es muy importante no olvidar esta dimensión de la ciencia de la investigación porque ojalá dentro de poco nos pueda dar sorpresas positivas en relación con la primera de las cuestiones pues no tengo mucha valoración que hacer es decir este es un gobierno que respeta el trabajo de los jueces de los fiscales en fin lo que podemos hacer es colaborar lógicamente con la justicia y evidentemente nada más que añadir y en segundo lugar en relación con el plan de universidades efectivamente el ministro de universidades está trabajando ya con la comunidad educativa con las comunidades autónomas y esperamos llegar a una serie de recomendaciones a lo largo de este mes para que evidentemente también los jóvenes universitarios pues vuelvan a las aulas con total garantía de seguridad el diario punto es hola presidente buenas tardes yo le quería volver a preguntar sobre el tema de los presupuestos al fin y al cabo para que haya años de legislatura es imprescindible que haya unos presupuestos este año esos presupuestos pasarán inevitablemente por el acuerdo de legislatura que tienen peso y unidades podemos o está usted dispuesto a hacer alguna renuncia para conseguir sumar a otros grupos y luego le quería preguntar más claramente en el caso de que Esquerra y PNV le digan que ellos son incompatibles con Ciudadanos usted priorizará ese diálogo que ha empezado con Ciudadanos o se fijará en los socios prioritarios que es lo que dijo la portavoz y ministra de Hacienda también le quería preguntar si descarta una crisis de gobierno en el caso de que finalmente Nadia Calviño se vaya al Eurogrupo y por último en el acuerdo que suscribieron con Bildu figuraba que la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral se llevaría a cabo antes de que finalizaran las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la COVID-19 ¿cuándo se van a impulsar cuándo se van a impulsar esos cambios legislativos de la reforma laboral? Gracias Muchas gracias Irene por sus preguntas en relación con los presupuestos hay que recordar que este es un gobierno que tiene 155 escaños de partida 120 y 35 120 del Partido Socialista y 35 de Unidas Podemos y las confluencias con lo cual hasta 176 que es la mayoría absoluta porque el Congreso de los Diputados tiene 350 tenemos un salto que dar de 21 escaños con lo cual evidentemente miraremos aquellos partidos que apoyaron la investidura de manera activa o simplemente no bloqueando y evidentemente como he dicho antes creo que será muy importante que seamos todos los grupos parlamentarios lo suficientemente conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante y creo que si se justifica de alguna manera el que podamos tener unos presupuestos en este año con acuerdos transversales pues me parece que es este momento y es un momento inédito recordemos que estamos sufriendo la mayor pandemia en el mundo de estos últimos 100 años se dice pronto y por tanto creo que tendremos que anteponer los intereses generales a los intereses particulares de uno u otro proyecto político en todo caso nosotros tenemos nuestro acuerdo de gobierno que queremos sacar adelante hablaremos con todas las fuerzas políticas insisto tenemos 155 escaños y por tanto pues no es que tengamos que renunciar a nada es que tendremos que complementar nuestros acuerdos de gobierno con el aporte de otros grupos parlamentarios que legítimamente considerarán que los presupuestos generales tienen que contar con bueno pues sus aportaciones y sus perspectivas distintas no no tiene por qué haber crisis de gobierno porque nadie a Calviño la vicepresidenta sea presidenta del eurogrupo son puestos complementarios y por tanto no implicaría la salida de la vicepresidenta del gobierno del gobierno sería al contrario no solamente un reconocimiento sino también a su trabajo y a España sino también yo creo que una muy buena noticia para nuestro país y en relación con la última de las cuestiones el gobierno va a priorizar el diálogo social va a priorizar el diálogo social tenemos por delante muchas cosas que hablar con ellos por ejemplo la extensión de los ERTE y por tanto vamos a priorizar el diálogo social entre sindicatos empresarios y gobierno de España El diario argentino Clarín pregunta ahora Sí, ¿qué tal? Presidente soy Marina Artusa la corresponsal del diario Clarín de Argentina hoy se cumplen tres meses de la declaración del estado de alarma yo quería preguntarle en estos tres meses por un lado cuál ha sido la decisión más difícil que le tocó tomar por otro lado también en sintonía con esto mirando en perspectiva qué hubiera hecho distinto de otro modo y después mirando hacia Latinoamérica que es una región con la que usted más de una vez dijo que tiene un contacto y una relación estrecha a mí me consta que en cinco meses usted recibió dos veces al presidente argentino en septiembre del 2019 cuando era precandidato y en febrero de este año ya como presidente electo quería saber si usted tiene contacto con los mandatarios de Latinoamérica en estos momentos tan difíciles donde la región está siendo tan castigada por la pandemia y respecto de una última cosa que usted señaló recién en su comparecencia sobre la posible lista de países mirando hacia la apertura de fronteras a partir del primero de julio si esa lista es una lista que cada país de la zona Schengen elaborará o si será una lista conjunta y qué valoración hace respecto de países de visitantes provenientes de América Latina muchas gracias muchas gracias Marina por sus preguntas la decisión más difícil pues aprobar el estado de alarma en fin el suspender pues derechos tan fundamentales como es por ejemplo el de la libertad de movimiento el derecho a la reunión pues me parece que evidentemente para cualquier gobernante pues son medidas muy drásticas muy difíciles por el impacto que tienen de decirle a la ciudadanía que se tiene que quedar en casa y que tenemos que hacer un confinamiento para frenar el virus ¿qué habría hecho distinto? pues en fin ahora mismo me podría decir que desde luego el habernos aprovisionado mucho antes de las EPIs por ejemplo para los profesionales sanitarios hubiera sido una de las cuestiones que o por ejemplo los respiradores para las UCIs evidentemente o incluso también el haber reorientado antes pues nuestra fabricación para un autoabastecimiento en definitiva cosas que ahora resultan muy evidentes que en febrero pues todo el mundo desconocía también nuestro país y evidentemente pues creo que una de las lecciones que tenemos que sacar en esa comisión de evaluación a la que apelo a todos los grupos parlamentarios a constituir en cuanto levantemos el estado de alarma pues está el que esta pandemia tiene que dejar una huella de preparación de prevención que antes no teníamos y creo que eso en fin sería lo que haría distinto y en relación con América Latina pues trasladar todo mi apoyo toda mi solidaridad y hermandad la mía y la del gobierno y el conjunto de la sociedad española a América Latina he tenido contacto con distintos presidentes y presidentas latinoamericanos bueno presidentes latinoamericanos a lo largo de estas últimas semanas con los que estamos también ejerciendo una relación de solidaridad la misma solidaridad que nosotros pedimos a otros países cuando estábamos sufriendo la pandemia estamos también nosotros desarrollando con estos países latinoamericanos y desde luego pues aprovechando que usted es bueno pues periodista de clarín es trasladarle a la argentina y lógicamente también a mi querido amigo el presidente argentina Alberto pues todo mi ánimo toda mi solidaridad y toda mi empatía y el deseo de que nos volvamos a encontrar pronto de manera presencial porque eso significará que la emergencia sanitaria ha sido superada y por último decirle que el trabajo que estamos haciendo en España es que esa lista de países sea conjunta del conjunto de la Unión Europea porque no tiene ningún sentido que abramos las fronteras en Schengen y que en cambio cada uno de los países tengamos acuerdos con terceros países de fuera de Schengen porque entonces no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo sería absolutamente ineficaz con lo cual esperamos que la Unión Europea pueda lograr ese acuerdo de relación y de reapertura de fronteras con terceros países en base a los criterios que antes he señalado Onda Madrid en la sala de prensa Gracias buenas tardes me gustaría saber si comparte las palabras del vicepresidente segundo Pablo Iglesias que diciendo que lo vivido en las residencias de Madrid ha sido un escándalo e incluso un crimen la presidenta Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la comunidad ofrece hoy una entrevista en ABC en la que sostiene que nunca llamó el vicepresidente para ayudar y que Iglesias ha echado gasolina siempre que ha podido me gustaría saber qué opina de esas palabras también la presidenta de la comunidad de Madrid ha pedido hoy en la conferencia de presidentes un plan Barajas porque puede ser un foco de entrada del virus van a trabajar conjuntamente con la comunidad de Madrid para evitar que sea precisamente una entrada del virus también le ha pedido una rebaja en el IVA del Toro de Lidia al 4% no sé si va a atender esa petición y vuelvo a una pregunta que le ha hecho Inma sobre los recortes que no aclaró a la diputada de H. Bildu a Mercheid Furua el pasado miércoles ¿se limitarán a un repliegue del gasto que ha sido necesario para atajar la crisis provocada por el confinamiento o están pensando en un recorte en sueldos públicos y en pensiones para recortar el déficit público? Gracias Muchas gracias vamos a ver en relación con la primera de las preguntas insisto la gestión de las residencias de mayores están en manos de las comunidades autónomas y todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales lo dejo ahí lo que sí que ha hecho el gobierno de España insisto ha sido aprobar el 19 de marzo una orden de adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centros sociosanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 convertimos un protocolo del ministerio de sanidad del 5 de marzo es decir nueve días antes de aprobar el estado de alarma en una orden que entre otras cuestiones se instaba a todas las residencias a las siguientes medidas clasificar a todos los residentes según su relación con el COVID-19 aislar a todos los residentes con infección respiratoria aguda y con carácter general siempre que existiera disponibilidad realizarse la prueba diagnóstica de confirmación de los casos que presenten síntomas de infección respiratoria aguda para confirmar posibles casos de infección del COVID-19 y estos son cuestiones que aprobó la vicepresidencia segunda de servicios sociales con su liderazgo y el liderazgo del ministerio de sanidad el 23 de marzo se dicta una nueva orden que faculta a la autoridad competente de cada comunidad autónoma para intervenir los centros residenciales según la situación epidémica y asistencial y asistencial 300 millones el 19 de marzo con un fondo social extraordinario para paliar los efectos del COVID-19 reforzando las plantillas de las residencias de mayores y los centros de servicios sociales la asistencia a domicilio de las personas mayores dependientes o personas con discapacidad así como asistir a las personas sin hogar 300 millones de euros el 19 de marzo también liderado por la vicepresidencia segunda de servicios sociales de bienestar social e insisto 5.200 actuaciones en residencias de mayores por toda España liderados bajo el marco de la operación Balmis por el ejército de España a instancias de mi persona y de las autoridades delegadas competentes en el estado de alarma la ministra de defensa el ministro del interior el ministro de sanidad y el ministro de transportes movilidad y agenda urbana mayor compromiso que hemos tenido con nuestros mayores enviando al ejército a desinfectar y a protegerles en aquellas residencias de mayores donde pudiera existir algún tipo de dificultad o vulnerabilidad creo que es absoluta sobre el plan Barajas estamos efectivamente hemos quedado en que el consejero de sanidad va a hablar con el ministro de sanidad para trabajar en esta cuestión insisto que el gobierno de España está reforzando la sanidad de exterior que estaba muy debilitada durante estos últimos años y por tanto estamos estamos reforzándola también con el apoyo de las comunidades autónomas sobre todo Elidia decirle que se ha reunido el ministro de agricultura con el colectivo con las asociaciones me parece que esta semana se va a reunir tengo entendido el ministro de cultura también con estas asociaciones y en relación con la última de las preguntas vamos a ver la respuesta que está dando Europa y que está dando España es muy distinta a la que se dio en las crisis de 2008 ahora lo que estamos es en recuperar la actividad económica recuperar el empleo y evidentemente en dar una respuesta positiva insisto creo creo y además lo digo humildemente creo que esta crisis esta crisis ha acelerado cambios que veíamos venir desde luego la emergencia sanitaria es uno de ellos o la emergencia mejor dicho climática la digitalización de nuestro sistema educativo de nuestro sistema productivo lo es también y evidentemente vamos a tener que hacer muchas transformaciones en nuestro sector energético en nuestro sector productivo vamos a tener que hacerlo también en el sector público claro que sí o es que no vamos a reforzar nuestro sistema nacional de salud por ejemplo o es que no tenemos que revisar sin ir más lejos el funcionamiento de las residencias de mayores que están insisto en manos de las comunidades autónomas por tanto en fin yo creo que hay que contextualizar las cosas el hablar de yo entiendo que ustedes pregunten sobre eso lo entiendo pero insisto es que es hablar parcialmente de una respuesta a la crisis que se está dando muchísimo más positiva la que se dio en 2008 y evidentemente en fin hay estabilizadores automáticos pues claro que se está gastando más ahora mismo en prestaciones por desempleo porque hay más más parados cuando recuperemos crecimiento económico habrá menos parados y por tanto estaremos gastando menos en prestaciones por desempleo en definitiva es que el debate es mucho más complejo que todo circunscribirlo a esta cuestión y este es un gobierno pues que defiende el estado del bienestar que defiende la fortaleza de lo público yo creo que alguna elección tendremos que sacar de eso y evidentemente pues hay una hoja de ruta marcada por este gobierno y entre ellas está por ejemplo pues la reforma fiscal son cuestiones que tendremos que ir abordando pero paso a paso ahora lo que tenemos que estar es en recuperar la actividad económica recuperar el empleo recuperar el dinamismo económico ayudar y rescatar a sectores muy competitivos que han sufrido mucho como consecuencia del confinamiento sector turístico sector de la automoción en fin en eso está el gobierno muchas gracias presidente finaliza el turno de preguntas permítanme que les recuerde que hoy es el día de la lengua de signos las ruedas de prensa del presidente de los miembros del gobierno de los responsables técnicos que durante meses se han producido son con lengua de signos y que agradezcamos al equipo que se encarga de esta traducción de esa tarea incansable de verdad muchas gracias presidente muchas gracias a todos gracias